Este sitio utiliza coques para análisis y para mostrar contenido y anuncios personalizados. Al continuar navegando por este sitio, aceptas este uso. Más información copyright proporcionado por el UFOST Una publicación de Carmen Chaparro en su cuenta de Instagram ha despertado las críticas de algunos veterinarios que, según la periodista, se han lanzado a su yugular, por lo que la autora de La química del odio ha aprovechado la misma red social para explicarse. Hace tres días, la presentadora compartió una imagen de un perro tumbado junto a la rueda de un coche y otra del mismo animal un año después, frente a una vela y un pastel canino de cumpleaños. Junto a las fotos, Chaparro escribía, así recogió mi hermano Sabia Cooper. Abandonado en la calle. A punto de morir. A la sombra de una rueda. Hoy cumple un año en su nueva casa, con Sabi y Nati. Aún necesita varias operaciones. ¿Qué caras son las cirugías veterinarias? Pero ya es un perro feliz. Mira su fiesta de cumpleaños. Según los últimos stories de la periodista, el mensaje ha molestado a algunos veterinarios que lo han entendido como un ataque directo a su gredio, por lo que Chaparro ha querido aclararlo después de que se le hayan lanzado a la yugular, ha especificado, copyright Instagram parece mentira, pero he tenido que aclarar mi comentario de admiración y agradecimiento a la gente que se sacrifica por sus animales, ha relatado en sus stories. A continuación, ha compartido una captura del texto que ha añadido a las fotos que compartí hace tres días. Así recogió mi hermano Sabia Cooper. Abandonado en la calle. A punto de morir. A la sombra de una rueda. Hoy cumple un año en su nueva casa, con Sabi y Nati. Aún necesita varias operaciones. ¿Qué caras son las cirugías veterinarias? Pero ya es un perro feliz. Mira su fiesta de cumpleaños edito, para los tres o cuatro veterinarios indignados en la sala, no es un ataque a vosotros, sino alabanza a todos esos propietarios de perros, o de otras mascotas, que se sacrifican incluso hasta extremos de pedir préstamos, para cuidar y curar a sus animales, personas mileuristas a las que les cuesta los ahorros de varios años una intervención quirúrgica para su perro. ¿O no es así? Gente que se queda sin vacaciones, por ejemplo, para poder asumir los costes de un veterinario. Eso es amor. Y deberíais entenderlo así. Y seguro que veis un montón de esos casos en consulta. ¿O no? No os estoy llamando aprovechados, o que cobres más de lo que debéis, madre mía. Por favor, de verdad, ya está bien. Una publicación compartida de Carmen Chaparro, arroba Carmen Chaparro, el 20 de julio, 2018 a las 2.9. Pincha aquí si no puedes ver la publicación. Para los tres o cuatro veterinarios indignados en la sala, no es un ataque a vosotros, sino alabanza a todos esos propietarios de perros, o de otras mascotas, que se sacrifican, incluso hasta extremos de pedir préstamos, para cuidar y curar a sus animales. Personas milieuristas a las que les cuesta los ahorros de varios años una intervención quirúrgica para su perro. ¿O no es así? Gente que se queda sin vacaciones, por ejemplo, para poder asumir los costes de un veterinario. Eso es amor. Y deberíais entenderlo así. Y seguro que veis un montón de esos casos en consulta. ¿O no? No os estoy llamando aprovechados, o que cobréis más de lo que debéis, madre mía. Por favor, de verdad, ya está bien, ha puntualizado Carmen Chaparro. Más noticias en MSN La tremenda coincidencia del caso del cadáver de la paz y el libro de Carmen Chaparro Carmen Chaparro nos presenta su segunda novela La química del odio fuente, y Odona, volver a reproducir vídeo. Cuéntanos tu opinión de MSN. Indica una valoración global para el sitio.